Buenas a todos y bienvenidos a la quiniela de la jornada 56, quiniela con bote, ¿vale? Seguramente más de un millón de euros para un único acertante y mírate esto, mírate esto por favor. Jornada unificada, todos los partidos de primera división a las seis y media el domingo. Vuelve el carrusel, vuelven los viejos tiempos, qué bonito, cuando había cuatro, cinco, seis partidos a la vez. ¿Os acordáis esos domingos? ¡Madre mía! Por cierto, somos ya 950 suscriptores, estamos a 50 de los mil. ¡Madre mía! ¡Qué bien! Estoy muy contento, la verdad que sí. Bueno, suscribiros a ver si llegamos a mil. Vamos ya con el primer partido, es una quiniela donde los partidos de segunda división parecen más complicados que los de primera división. Parece. Vamos a ello. Vamos ya al primer partido, analizamos partido a partido y os voy a dar mis pronósticos. Bueno, antes de empezar, por cierto, ¿eh? Los que jugamos la quiniela siempre, la vamos a jugar. Los que no jueguen la quiniela siempre, planteároslo. Planteároslo porque es muy bonito un domingo con tu quiniela en la mano, online o como sea, verlo, ir viendo los partidos, que marque este equipo, que marque este otro. Os va a gustar. En serio, estas jornadas son jornadas de quiniela, son jornadas de pasarlo bien. Hacedme caso. Vamos ya con el primer partido. Athletic Club o Sasuna, ¿vale? Para mí este es un partido donde el Athletic Club debería ganar. No es un derbi vasco, pero bueno, es un derbi de dos regiones cerquita. Pero el Athletic Club en casa creo que es bastante favorita a Osasuna. Es uno de los partidos donde yo no gastaría el doble. Perdonad por mi voz, por cierto, pero bueno, quería hacer este vídeo. O sea, estoy muy contento con esta quiniela. Tenía que hacer este vídeo. Betis-Granada. 0-3 le ganó el Betis al Valencia, pero fue un partido horroroso, ¿vale? O sea, realmente el Valencia creo que llegó muchísimo más, pero la efectividad del Betis fue tremenda. Y el Granada está prácticamente salvado con Caranca dos victorias consecutivas. Pero veo muy complicado que vaya a sacar un resultado positivo contra el Betis. Muy, muy complicado. Así que veo al Betis bastante favorito. También un 1. Celta-Elche. Veo al Celta favorito. La verdad es que veo al Celta favorito. Viene de perder con alguien el Camp Nou, pero no hizo un mal partido. ¿Vale? Pero el Elche fuera de casa y jugándose tan poquito... Es planteable un doble en este partido. Es un planteable un doble, un 1-A-X si pudiera poner. De momento lo dejaremos en un 1-1. Mallorca-Rayo. El Mallorca necesita ganar sí o sí. Necesita ganar sí o sí. Si no gana, porque juega hoy contra el Sevilla. Como siempre os digo, esperar al último momento para tirar la quiniela. Vale, yo tengo que hacer el vídeo, entonces tengo que grabarlo antes. Pero no es lo mismo que el Mallorca gane hoy a que pierda. No es lo mismo. Para mí es favorito el Mallorca por lo que se está jugando. ¿Vale? Se está jugando bastante más que el Rayo. Además, el Rayo fuera de casa, como ya sabemos, es un equipo bastante complicado. De momento le pondría el 1, pero sí que veo muy planteable una X. Veo muy planteable una X. De hecho, de momento vamos a poner un 1-X. Vamos a hacer una de 7 dobles reducida. Ahora, Getafe-Barcelona. Partido donde hay que poner doble también. Partido donde hay que poner doble. No sé si un 1-2 o un X-2. El Barcelona contra el Celta ganó, pero ganó por efectividad. O sea, realmente se ve que el equipo está ya prácticamente pensando en las vacaciones. Tiene que ganar uno de los dos partidos que le quedan al Barça. Vale, queda este o el otro. Si gana uno de los dos, estamos segundos y nos vamos a la Supercopa de Rubi. A la Supercopa de España. Vale, entonces creo que tanto el Getafe-Barcelona como el Cádiz-Real Madrid son partidos para poner doble. No veo muy favorito ni al Barcelona ni al Real Madrid. Entonces hay que pensar en el 1-2 o en el X-2. Y sinceramente, porque da más dinero. O sea, realmente es más probable el X-2, ¿vale? Es más probable, pero va a dar más dinero el 1-2. Así que nos vamos a ir con el 1-2. Y en el Cádiz-Real Madrid, con lo que se está jugando el Cádiz. ¿Cómo está jugando en casa? Y que el Real Madrid no se está jugando nada. Nos la vamos a jugar, sinceramente. Y nos vamos a ir al 1-X victoria del Cádiz o empate. Espanyol-Valencia, partido complicado, ¿eh? Partido complicado. Este también es un partido doble. Y damos ya tres, pero es que veréis los de segunda división. Veréis los partidos de segunda división que se están jugando muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Espanyol-Valencia, ¿eh? El Espanyol en casa es favorito. Es favorito contra el Valencia. Ya anunció ayer Robert Moreno. No, Robert Moreno. ¿Cómo se llama el del español? Dios mío. Vicente Moreno. Robert Moreno, he dicho. Madre mía. Ya anunció ayer Vicente Moreno que no va a continuar la temporada que viene. Bueno, no lo dijo así, pero no va a continuar la temporada que viene. Pero es que son dos equipos que no se están jugando nada. Realmente no se están jugando nada. Me iría al 1-X. Me iría al 1-X. Pero es... O al 1-2. O al 1-2, ¿eh? Uf, no lo sé. Me lo voy a pensar hasta el último momento. No lo sé. Levante a la vez. Me voy a ir con el Levante. Me voy a ir con el Levante en casa. Es también importante saber qué van a hacer esta jornada estos dos equipos. Porque igual ninguno no se juega nada. Igual están los dos descendidos. Si están los dos descendidos... Me iría al 1-X. Habría que intentar cubrir. Porque si no se juega nada, la motivación de los dos equipos va a ser muy poca. Sinceramente, muy poca. Villarreal, Real Sociedad. Yo me voy a ir con el Villarreal, ¿vale? Es un partido donde también habría que poner algún doble. Pero jugando el Villarreal en casa. Para mí es mejor equipo que la Real Sociedad. Creo que va a sacar el partido adelante. Ya supongo que estará Gerard Moreno. Supongo que ya estará Dan Yuma. Creo que va a sacar el partido adelante. En su casa. Leganés... Eibar. Empiezan los partidos de segunda división. Son algunos partidos complicados. Sobre todo en la casilla número 12. En la casilla número 12 es un partido de triple. ¿Vale? Es un partido de triple. Literalmente. Leganés-Eibar. Al Leganés no le voy a ir. No le voy a ir al Leganés. Para mí es un X2. ¿Vale? Llevamos 1, 2, 3, 4, 5... Es un X2. Alcorcón-Las Palmas. Las Palmas se está jugando mucho. El Alcorcón no se está jugando nada. Pero da batalla, tú. El Alcorcón da batalla. Es increíble. Si juega en casa todavía da más batalla. Pero creo que es un X2. Creo que Las Palmas tiene que ganar este partido. Es que si Las Palmas no ganan este partido. Se olvida directamente de subir a primera división. De entrar al playoff. Entonces, por lo que se juega. Nos vamos a ir con el X2. Sposting-Giro no es un partido de triple. Es así. O sea, aquí habría que poner un triple. El empate creo que no le vale a ninguno de los dos. A ninguno de los dos. El Girona tiene que ganar para mantenerse en playoff. ¿Vale? Con las últimas derrotas se ha metido en grandes problemas. El Sposting tiene que ganar para mantenerse en segunda división. Así que yo me voy a ir con el 1-2. Que creo que el empate no le vale a ninguno. Creo que no le vale a ninguno de los dos. Así que un 1-2. Pero si jugáis con triple, no tengo ninguna duda. Este es el partido más triple de todos. Seguro. Tenerife-Málaga. El Málaga está en la misma situación que el Sporting. Como la Real Sociedad Vegane los mete en descenso. Al Málaga y al Sporting. Me daría mucha pena por los dos. Por ambos equipos. Pero es que el Tenerife está fuertísimo. El Tenerife está muy fuerte. Muy, muy fuerte. Gana fuera de casa. Gana en casa. El final de temporada del Tenerife es un espectáculo. De momento el 1-1. Valladolid-Ponferradina para mí es un 1-1. Para mí el Valladolid, yo lo he dicho, para mí es el mejor equipo de la categoría. Ganó en casa del Eibar. Yo confío en él. Y ganó. Y creo que en casa contra la Monferradina tiene que ganar también. Me voy a ir con el 1-1 fijo. Vamos a hacer... Nos falta un doble, ¿vale? Chicos, nos falta un doble. Tenemos un doble, dos dobles, tres, cuatro, cinco y seis. Nos falta el último. ¿Dónde se lo pondríais? Este es un doble complicado, ¿vale? Se le puede poner en el Levante a la vez. Se le puede poner en el Villarreal-Real Sociedad, ¿vale? Yo os doy para vuestras quinieras. Luego cada uno tiene que hacer lo que crea, ¿vale? O en el Tenerife-Málaga. Porque espero en Málaga fuera de casa. No voy a confiar en él. Y me voy a ir hacia el Levante a la vez, creo. Sí, creo que en el Levante a la vez. Pero tengo muchas dudas, ¿eh? Tengo muchísimas dudas entre el Levante a la vez y el Tenerife-Málaga. Muchísimas dudas. Ya está. Nos vamos a ir ahora al Pleno al 15, ¿vale? Creo que el Atlético de Madrid va a ganar contra el Sevilla. El Sevilla ha aflojado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Creo que va a ganar hoy el Sevilla y ya está. Ya es bueno. Un 2 a 0. Un 2 a 0. Es que ¿sabe lo que pasa? Que el Barcelona, perdiendo, se puede también meter segundo. O sea, puede acabar ya segundo. Porque con el Atlético de Madrid-Sevilla, que es un partido que le viene, absolutamente genial. Así que, por eso, el 1-2 del Barcelona es también una muy buena jornada. Es una jornada muy bonita donde Madrid y Barcelona pueden perder. O sea que, solo que una jornada así es una jornada bonita. Gracias a todos por ver el vídeo. Suscribiros. Estamos ya en la penúltima jornada, chicos. Se va a acabar esto. Me va a dar mucha pena, ¿eh? Me va a dar mucha pena. Pero, el año que viene, seguiremos aquí al pie del cañón, no lo dudéis. ¡Ah! Esperad, esperad. No os conté la anécdota. No os conté la anécdota, ¿no? ¿Esta jornada 55 se está jugando o no? La 54. ¿Qué hice el vídeo? ¿Sabéis lo que me pasó? Que no eché la quiniela. Que se me olvidó. Que yo estaba confiadísimo, que ya la había echado. No me volverá a pasar. Aquí, en el vídeo. Al Super 13. 12 euros. Quiniela increíble. Enviar para jugar. No me vuelve a pasar. No me vuelve a pasar. Ya está. Ya está. Lo habéis visto todos. Lo habéis visto todos. Joder. Lo que pasa es que hice la ura siempre de 2 euros. Gané 33. Así que más que contento con esa jornada, ¿no? Pero imaginaros que una quiniela de estas no la tiro. Y sale. Me escondo. Me tengo que esconder. Nos vemos.